bueno luego de la expectativa inicial de venir a amsterdam en el día del cumpleaños de la reina ya vamos de retirada son las casi las 9 de la noche y nos estamos yendo y esto es todo lo que queda una ciudad hecha pedazos con borrachos por todos lados, pésimo puta todo el mundo caminando arrastrando los pies así que ojalá llegue vivo amsterdam me verá volver y volver a vengar